¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo saber el número e-mail y el número de serie en Motorola Edge 20. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Acerca del teléfono, es la última, y aquí pulsamos Modelo para ver el número de serie, está aquí, pulsamos Volver y el número e-mail aparece más abajo. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito al comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!